¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bien, en este video vamos a hablar acerca de la arquitectura hexagonal. Vamos a ver qué es la arquitectura hexagonal en forma conceptual. Y vamos a ver un pequeño ejemplo de tal manera que las personas que están empezando o quieren aprender o quieren entender lo que es la arquitectura hexagonal tengan una idea y puedan implementarlo ya en sus proyectos. Entonces, antes de partir con el tema de arquitectura hexagonal, digamos que repasemos o miremos el concepto de lo que es arquitectura de software. Básicamente, la arquitectura de software no es más que la estructura, la organización y la relación entre componentes de una aplicación. Pero, ¿para qué se usa la arquitectura de software en una aplicación o en la creación o en el desarrollo de proyectos de software? Pues básicamente es para hacer un proyecto, para hacer un programa, para hacer una aplicación más escalable y mantenible. La arquitectura de software define o recomienda el uso de patrones, ya sea arquitectónicos o patrones de diseño, de tal manera que nuestra aplicación quede separada por responsabilidades y, digamos que, maneje un lenguaje común entre programadores. Y de ahí viene la parte de mantenibilidad. Porque, digamos que, si hoy día un programador que desarrolló una aplicación con X arquitectura deja el proyecto, puede venir otro programador y fácilmente entender lo que se ha estado creando. Entonces, de ahí viene la mantenibilidad. Y, pues, la escalabilidad también viene de la parte de que la arquitectura define la estructura, las responsabilidades que va a tener, las capas. De tal manera que, si nosotros quisiéramos a futuro agregar cualquier funcionalidad más, ésta sea fácil de hacerla. Bien, entonces, ya pues, entendiendo un poco el tema de lo que es arquitectura generalmente, de forma general, vamos a ver lo que es la arquitectura hexagonal. La arquitectura hexagonal básicamente define, digamos, tres capas en nuestra aplicación. La arquitectura hexagonal también es conocida como la arquitectura de puertos y adaptadores. Los puertos no son más que, digamos, las interfaces hacia el exterior. Y los adaptadores son las implementaciones ya específicas de las tecnologías que vamos a usar. Entonces, la arquitectura hexagonal se enfoca o se basa en el dominio. La arquitectura hexagonal nos dice que debemos aislar el dominio de las partes externas. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos en las partes externas que es una capa de aplicación y una capa de infraestructura. Entonces, la arquitectura hexagonal nos dice que debemos aislar el dominio del resto de cosas. Con la finalidad de que todas nuestras reglas y nuestras entidades de dominio estén aisladas del resto. Para que si a futuro nosotros cambiamos alguna parte de frameworks, por ejemplo, de persistencia o de base de datos o componentes que estén acoplados a una X tecnología, podríamos hacerlo sin hacer cambios a la parte de dominio que va a ser como el corazón de nuestro proyecto. Entonces, ahora también hay que entender un poco qué es el dominio. El dominio no son más que las entidades y las restricciones que nos permiten resolver nuestro problema de software. Digamos, por ejemplo, nosotros tenemos o vamos a desarrollar un software para un estacionamiento. Entonces, por ejemplo, las entidades del dominio podrían ser, no sé, auto, estacionamiento, cliente. Y, por ejemplo, las restricciones podrían ser, por ejemplo, las tarifas. Que, por ejemplo, los sábados y domingos o feriados se cobren otro tipo de tarifas que en un día normal. Entonces, toda esta parte de aquí viene a desarrollarse dentro de la capa de dominio. En la capa de aplicación tenemos, digamos, que las interfaces que nos van a permitir conectarnos con la infraestructura. Estas interfaces y clases de servicio que se encuentran en la capa de aplicación se enfocan ya en el tema, digamos, como que de conectar la infraestructura y el dominio. Porque directamente la infraestructura no puede conectarse al dominio, sino que lo hace a través de la aplicación. Y, pues, en la capa de infraestructura lo que tenemos ya es el tema de controladores, de servicios, redes, el tema de persistencia, el tema de base de datos y todo lo inherente a lo que es tecnología. Entonces, en cualquier momento, como mencionaba, podemos cambiar la parte de infraestructura, pero manteniendo la parte que es el dominio y la aplicación. Eso, como mencionaba, hace que nuestro proyecto sea más escalable y más mantenible a largo plazo. Ahora bien, ¿cuándo utilizar, digamos, una arquitectura hexagonal? Bueno, esto se lo hace para aplicaciones, digamos, que ya son un poco grandes. Si hacemos un cruz sencillo, no valdría la pena hacer o meterse a la arquitectura hexagonal porque es, digamos, un poco entenderles un poquito, digamos, complejo. Y, pues, si queremos hacer un cruz sencillo, no valdría la pena. Entonces, dicho esto, vamos a ir a lo que es ya el ejemplo. Es un ejemplo sencillo. Vamos a ir al ejemplo. Y, como vemos, aquí tenemos tres capas. La capa de aplicación, la capa de dominio y la capa de infraestructura. Entonces, vamos a empezar por la capa de dominio, que es la capa más al centro y más interna de nuestra arquitectura. Entonces, vamos al paquete model. Aquí en el paquete model tenemos la clase producto o producto, que es nuestra clase de dominio. Entonces, aquí vamos a tener todas las clases y las restricciones de nuestro dominio. En este caso tenemos, digamos, una clase producto, que hacemos referencia a nuestra clase de dominio. Y, por ejemplo, aquí tenemos una restricción, digamos, lo así es, pequeña, pero a la final es una restricción, que cuando el producto se crea, se va a generar un código para ese producto. Entonces, digamos que, como quien dice aquí, tenemos todo este tema de reglas de negocio, restricciones de negocio. Y, digamos, que es el corazón de nuestra aplicación, es el core. Luego, tenemos un paquete que se llama puerto. Esto es un repositorio, es una interfaz que la vamos a utilizar para poder, digamos, conectarnos o para que la capa de infraestructura se conecte a nuestro modelo. Es un repositorio, es una interfaz. Y, digamos, en ese orden, vamos por la capa más externa, que vendría a ser la capa de aplicación. En la capa de aplicación, tenemos ya un paquete que se llama service. Este paquete service, aquí tenemos una interfaz, que es una clase de servicio, una interfaz para implementar en una clase de servicio. Y que es implementada en la clase domain product service. Aquí lo que tenemos es, digamos, la implementación de la interfaz product service y tenemos el llamado al producto repositorio que lo habíamos definido en el dominio. Hasta aquí, digamos, tenemos las interfaces y las clases de servicio que nos van a permitir que se conecte la capa de infraestructura con la capa de dominio. Entonces, aquí tenemos, digamos, todo el tema de servicios que vamos a exponer a la capa de infraestructura para que los componentes de esa capa puedan conectarse a la capa de dominio. Entonces, luego tenemos ya en el mismo orden hacia el exterior, tenemos la capa de infraestructura. Vamos a cerrar esta parte de acá, aplicación y dominio. Cerramos la, perdón, vamos a ver la capa de infraestructura. Y aquí tenemos algunos paquetes. Vamos a empezar, primeramente, por los adaptadores. Los adaptadores ya son implementaciones específicas. Como mencionaba, esa arquitectura hexagonal se la conoce también como puertos y adaptadores. El puerto vienen a ser todas las interfaces que nos permiten conectarnos con el exterior. Y los adaptadores vienen a ser ya las implementaciones específicas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo una implementación específica para lo que es un CRUD, pero con ISQL. Entonces, aquí, digamos, si ya usamos una implementación con Spring Framework para una base de datos MySQL con la interfaz CRUD Repository. Y aquí tenemos ya la implementación como tal, que es un repositorio que a su vez utiliza Product Group Repository, pero implementa desde la interfaz del puerto que tenemos por acá arriba. En la capa de dominio tenemos el puerto, que es Product Repository, para hacer la implementación. Antes de eso, bueno, en el orden que íbamos, me había olvidado explicar. En esta capa también se encuentran las entidades que se van a persistir. En este caso es Product Entity. Y aquí tenemos ya la entidad que se va a persistir en la base de datos. Es decir, es una clase, pero esta clase ya va a ser una entidad en la base de datos. Está ligada a la tecnología. Entonces, aquí, este Product Entity lo utilizamos acá en Product Repository, que es una implementación, un adaptador específico para MySQL. Aquí utilizamos esta entidad y la vamos a persistir. Aquí, digamos, utilizamos ya más componentes que están orientados a una tecnología específica. En este caso, MySQL para la base de datos, Spring Framework para el tema de persistencia, con Crude Repository. Luego, para, digamos, unir la capa de aplicación con la capa de infraestructura, tenemos un paquete que se llama Configuración. Y aquí es, digamos, donde ocurre la magia. Aquí creamos un BIN. Y en este BIN lo que hacemos es obtener o retornar un Product Service. Le pasamos un Product Repository, que vendría a ser el Product Repository del puerto que está por acá. El Product Service viene a ser de la capa de aplicación, que está por aquí. Y le inyectamos este repositorio a nuestro Domain Product Service, que está por acá. Le inyectamos y con esto conectamos, de alguna manera, nuestra capa de aplicación con nuestra capa de infraestructura. Y en este caso, con el adaptador en específico, que es Product Repository MySQL. En esta capa también tenemos un paquete de excepciones. Y también en este paquete tenemos el tema de los controladores. Aquí van el controlador, en este caso, que es un controlador. Este controlador es el que expone el servicio. Y lo que utiliza o le estamos inyectando es una clase Product Service, que viene a ser la interfaz que está en la capa de aplicación. Como podemos ver, la capa de infraestructura no se conecta directamente con el dominio. Lo que hace es conectarse únicamente con la capa de aplicación. Y la capa de aplicación sí hace ya el trabajo con la capa de dominio. También utilizamos aquí un paquete que se llama Mapper. Esto es para convertir objetos de dominio a objetos de persistencia. Y pues de esta forma es, digamos, cómo se estructura una aplicación con una arquitectura hexagonal. Al inicio, cuando estamos aprendiendo, es un poquito, digamos, complejo. Pero si la vamos estudiando poco a poco, ya se nos va a hacer un poco más práctico y entendible. Bien, este ejemplo queda en mi repositorio de GitHub, que queda en la descripción del video. Y pues cualquier duda o cualquier pregunta que tengas, bueno, me la puedes hacer en los comentarios del video. Nos vemos en una siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!